La magia está más presente ahora, o sea, hay mejor magia en lo que hago que antes, de verdad. O sea, desde el punto de vista de la magia, puro y duro. Sí, sí, sí. Creo que es una propuesta mágica mucho más potente, porque la ventriloquía también tiene un punto de imposible muy grande. Y la gente lo vive como tal.